Donde el número de muertes por el COVID-19 cayó a 410 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en un mes. El gobierno dijo que también tienden a la baja las nuevas hospitalizaciones e ingresos a cuidados intensivos. En este panorama, el Ejecutivo busca para fines de mes flexibilizar el confinamiento para los menores, una propuesta que tendrá que aprobar el Congreso. Con esto una pausa, pero al regresar en Noticias...